Muy buenos días mi gente, por aquí estamos un día más para traerles lo que son mi pronóstico y la base revelativa para hoy lunes, inicio de semana dándole la gracia a Dios porque nos brinda una oportunidad así que vamos a dar un saludo a toda mi gente de la Argentina, Nicaragua, Costa Rica Honduras, Chile, Panamá, la República Dominicana, Estados Unidos, Venezuela, México, Ecuador y todo lo que nos brinda su apoyo por aquí una vez más así que vamos a hacerlo un poquito breve lunes 14 de junio del 2021 en la Uteca ya no se pudo ver, en la Dominicana salió el 49 que era el 64 el igual a 49 nada, sin más perder tiempo nos vamos para Argentina 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 nos vamos con el 16 36 36, 89 la gente de Nicar vamos con el 02, 20 15, 5, 1 la vibración es vibración la vibración es 7 vamos a darle seguimiento a este 95 a este 64 la gente de Tica también, ayer le hablé del 95, 5, 9 estaba super fuerte entonces repito, Nicar, 02, 20, 15, 64 la gente de Tica 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 nos vamos con el 56 26 56, 26 la gente de Tica Honduras 4, 2 67 la primera república dominicana nos vamos con el 67 42 gente de Florida Florida nos vamos con la pareja de 7 57 71 71 71 17 17 ni yo ni yo ni yo ni yo no vamos con el 6 2 9 7 6 2 9 7 la suerte la suerte la suerte vamos con el 9 8 63 Loteca vamos con el 4 6 36 Leisa Leisa nos vamos con el 90 09 61 16 61 16 la suma la fecha 7 12 6 63 64 65 46 64 64 64 65 que son los pales 5,5,7,6 7,6,5,7 5,5,0,5 6,4, pales 5 y 7,2,4,2 la combinación es el 5,0,5 y el hilo 3,5 vamos a poner el 6,4,6 el 7,4,2 y el 7,2,6 entonces vámonos con lo que son mis pronósticos pronósticos nos vamos con el 6,2,6 36,57 de la base nos vamos con ese 5,5 que sigue caliente desde ayer hoy sale en la base y el 0,5 también se quedaron ayer 5,5,0,5,50 y la pareja de 6 que es del viernes 6,6 que es igual a 9,9 6,6 que es igual a 9,9 entonces 6,2 es igual a 29 entonces 6,2 es igual a 29 ahí están esa base no hay mucho que hablar 5,5,100 5,5,0,5 el 1 se puede convertir el 0 se puede convertir en 1 y puede ser 15 también pendiente con eso puede ser 15 que está ahí en NICA entonces el número de advertencia seguimos con el 64,4,6 número de advertencia 64,4,6 número de advertencia que sigue pendiente así que ya ustedes saben suerte hasta un próximo